Estoy obligado a pedir mayor consagración. Salir de las oficinas, salir de los despachos, salir de la burocracia y caminar por todas partes, calle por calle. El método de la crítica, la autocrítica, la revisión, la autoexigencia, la exigencia, el trabajo colectivo. Bajo la orientación del presidente Nicolás Maduro, en el mes del golpe de timón, se realizó el despliegue del gobierno de calle. Para la construcción de la Agenda Concreta de Acción en el marco del Plan Patria Comunal, en los estados, Distrito Capital, Aragua, Miranda, Yaracuy, Cogedes, Zulia y Mérida. Desde las comunas seguimos construyendo la patria socialista. Las comunas, el estado social de derecho y de justicia, la cultura comunal. Gracias.